Gracias. Gracias. Hice una inspección a algunos de los bienes recibidos en calidad de donación que forman parte de la cruzada cívica con PUNCHE Perú Solidario. Actuemos juntos. Gracias. Gracias. Muchas gracias por ayudarme. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Señoras y señores. Este país ha sido golpeado por fuertes lluvias e inundaciones que han dejado pueblos y ciudades anegadas, cuantiosos daños materiales, así como miles de familias que han perdido sus pertenencias y hoy se encuentran en el interperie y el desamparo. Este nuevo embate de la naturaleza producido por el paso del ciclón Yaku ha puesto a prueba no sólo nuestra capacidad de respuesta desde el Estado, sino también el compromiso del sector privado y de todas las peruanas y peruanos para hacer frente a este difícil trance que nos conmueve y nos embarga a todos. Según el último reporte del Instituto Nacional de Defensa Civil y del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional, del 1 de enero al 14 de marzo del 2023, las lluvias e inundaciones en nuestro país han causado cerca de 8 mil damnificados, más de 50 mil afectados, 50 fallecidos y 48 heridos. Asimismo, más de 1.300 viviendas destruidas y cerca de 1.800 viviendas inhabitables. En infraestructura, 640 kilómetros de carreteras afectadas, más de 300 kilómetros de canales de riego afectados, 111 puentes destruidos y 48 kilómetros de redes de agua también afectadas. En educación y salud, 55 aulas destruidas y 4 establecimientos de salud destruidos. En agricultura, más de 11 mil hectáreas de cultivo destruidos y 28 mil animales perdidos. Estas cifras muestran el poder destructivo y las terribles consecuencias que han generado las lluvias e inundaciones en nuestro país. Pero sobre todo, el enorme reto que tenemos hoy para enfrentar esta situación y salir adelante. Hoy el país nos necesita a todas y todos. Este es un momento para la unidad, para el esfuerzo colectivo y para la solidaridad. Somos un pueblo que se ha formado en la adversidad, hemos afrontado obstáculos y dificultades y siempre hemos sabido salir adelante con coraje, con determinación y con lucha y con voluntad. Por ello, convoco hoy a una cruzada nacional para reconstruir el Perú, una cruzada que nos permita en lo inmediato atender a nuestras hermanas y hermanos damnificados y afectados y en el corto y mediano plazo ejecutar las grandes obras para proteger a nuestros pueblos y ciudades e impulsar el desarrollo del país. Nuestros compatriotas en el norte, en Lima, en Ica y otras regiones necesitan en este momento motobombas para succionar el agua en posada, maquinarias para retirar el lodo y los escombros, equipos de fumigación para luchar contra el dengue, cisternas, alimentos, ropa, carpas, medicina, entre otros. Saludo y agradezco que el sector privado se haya hecho presente, por ejemplo, con la donación de más de 500 toneladas de alimentos y agua, con maquinaria e incluso poniendo a disposición operarios, asumiendo así su responsabilidad con el país y con la población más necesitada. Esta cruzada con Punche Perú Solidario incluye a los gobiernos regionales, gobiernos locales, la cooperación internacional, las iglesias, los medios de comunicación, tan importante el rol de la prensa en este momento, los colegios profesionales y la sociedad civil, es decir, nos involucra a todos y todas. Asimismo a nuestras Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú, a nuestras voluntarias y voluntarios de nuestro cuerpo de bomberos. Estoy segura que más empresarios, más empresas, especialmente del sector construcción y transportes, así como todas las peruanas y peruanos de buena voluntad, se sumarán a esta causa para ayudar a nuestras madres, a nuestras niñas, niños, adultos mayores, que tanto necesitan en este momento, más aún cuando es latente la posibilidad incluso de un fenómeno del niño costero en nuestro país. El Estado está desplegando todas sus capacidades materiales y humanas disponibles para apoyar a la población a nivel nacional, aunque siempre resulta insuficiente. A las toneladas de ayuda humanitaria, alimentos, enseres, agua potable, maquinaria y herramientas que ya hemos trasladado en los últimos días, estamos disponiendo medidas adicionales. Se incrementarán y reforzarán la compañía de intervención rápida para desastres de las Fuerzas Armadas para que estén desplegadas en todas las regiones afectadas. Dichos batallones realizarán trabajos de limpieza de calles y drenajes, de agua en posada, apertura de zanjas y limpieza de quebradas. Las inundaciones no sólo dañan a las viviendas, sino también propician la difusión de una de las enfermedades más recurrentes, el dengue. En el marco del Plan de Acción Multisectorial para el Control y Prevención del Dengue, hoy se iniciará en las regiones del norte las labores de fumigación y recojo de eliminación de inservibles, en coordinación con las municipalidades, las direcciones regionales de salud, nuestras fuerzas del orden y la comunidad organizada. La gran cruzada para reconstruir el Perú que hoy hemos anunciado debe encarar esta emergencia, pero también reconstruir nuestro país sobre bases más sólidas, con obras de descolmatación, defensa ribereña, sistemas de drenaje, carreteras, puentes, que sean firmes, que duren y que sean sostenibles en el tiempo. Nuestro país y nuestros compatriotas requieren de soluciones de fondo integrales frente a los embates de la naturaleza, ya no medidas de corto plazo que no han resuelto nada. Hoy más que nunca debemos construir las grandes obras que serán los cimientos que le darán seguridad y sostenibilidad a nuestra nación. Por ello, pronto enviaremos al Congreso el proyecto de ley para la creación de la Autoridad Nacional de Infraestructura que se encargará de ejecutar las obras emblemáticas que tendrá a su cargo la prevención y control de cuencas para evitar huaicos e inundaciones y que llevará adelante el ansiado mejoramiento de la cuenca del río Rimac, entre otras. Y dentro de esta estará reconstrucción con cambio. En circunstancias desafiantes como esta, debemos mirar el presente, pero también el mediano y el largo plazo y preguntarnos qué país queremos dejar para nuestros hijos, para nuestros nietos y para las futuras generaciones de peruanas y peruanos. La construcción de nuestra patria fuerte, justa, equitativa, inclusiva, solidaria y desarrollada es una tarea que trasciende a un gobierno. Es mucho más que eso. Es una tarea que debe comprometer y convocar a las instituciones del Estado, a las fuerzas políticas y sociales, al sector privado, a los trabajadores y a todas peruanas y peruanos. Y ello se logra uniendo y no dividiendo, sumando y no restando, contribuyendo y no confrontando. Se logra respetando y sobre todo siendo solidarios y dando la mano al prójimo en los momentos difíciles. Sólo así vamos a construir ese país con el cual soñaron nuestros antepasados y compartimos hoy todas y todos Ujumaya, Ujsunjulla, Ujmaquilla, China Nispa, Cusca y Ancasu, Caosachun Perú. Muchas gracias. 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 Gracias.